Y ve ahora a estos inspectores de la salud que le fueron a pedir a nuestra víctima los papeles de vacunación de sus vacas. ¡No puede ser! ¡Vea la reacción! Entonces nos gustaría ver si usted pudiera tener los papeles de la vacunación, desparasitación y demás, de los terneros, las vaquitas y todo. Desparasitante y lo tenemos en la casa. Y entonces ese carnet, ¿quién nos va a dar a nosotros? Es el respaldo para. Ajá, pero ¿quién nos va a dar a nosotros? De la veterinaria tienen que sacarlo. Pero ahorita nosotros, eso no salió en la noticia, tuvimos que echarlo antes. Ahorita no. Venga, ve, podemos llegar a un acuerdo nosotros. Voy a publicar aquí que es más. Podemos llegar a un acuerdo nosotros para irnos a la banquita. Es que no podemos nosotros. Ajá. No sé qué dicen. Es mejor. Le va a salir más caro, le va a salir más caro. ¿Cómo? Pues, sí, a nosotros no. No, sí, sí, nosotros no damos lugar a que salga un animal de aquí. Y si no quieren, nosotros estamos actuando como las personas que somos. Y si no, pues, mi modo, otra cosa tiene que pasar. No, no, se nos hagan mandar. Sí, sí, usted está defendiendo los suyos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Correcto. Con ellos hablamos bien, no ha habido ningún problema, por eso estamos. Sí, pues, no, es que no puedo dejar. Aquí es que pega la luz. No, no puedo dejar yo a esos mis animales que se los lleven a usted. No, entendimos, por eso estamos haciendo el proceso. Y además le estoy diciendo que si quieren un carnet mañana voy a la veterinaria porque ahí mismo he comprado yo mis medicinas. Mañana mismo se los presento yo. Entonces, ¿qué cuesta? Último, ahora cualquiera lo hace, si eso salía una noticia, hombre. Pues, no, pues, no importa. ¿Qué haya salido? Usted, usted, compa, usted tiene los cinco sentidos, ¿verdad? Yo los tengo, pa. Y entonces, entonces, ¿cómo no le puede dar una oportunidad a otra persona? Esto es lo que estamos haciendo, por eso estamos dialogando. Estamos evitando. Por eso le digo. Por eso estamos evitando. Ustedes están, desde un principio me están diciendo que ustedes van a estar aquí, saber cuántos días, va, correcto. Mañana si no presento yo, con mucho gusto. Es lo que yo le digo, es que no, ahorita el camión, ahorita se andaba. Bueno, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué? Y que pase lo que tenga que pasar, entonces. Pase lo que pase. Pero yo, 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 como les digo. Podemos llegar a un acuerdo pacífico, como le dije yo. Oye, no le estoy diciendo, pues, papá, déme chance para mañana y mañana le presento mi carnet. Y yo creo que cosa fácil, papá. No, no, no. Sí, es que usted sabe que es un paso a seguir, todo es paso a seguir. Sí, yo, yo. Le dimos una opción y no se pudo, entonces tenemos que. Mire, hasta esta fecha, si usted a esta fecha, todo lo que nosotros comemos es químico. Como le vuelvo a repetir, yo no lo sabía, esa ley que está saliendo, no lo sabía. Pero no lo sabía. ¿Y el caballero trabaja con usted, es el que acaba de llegar también? No se enoje, miren. Estamos en el programa En la Mira con cariño. Es una pequeña bromita, miren. Aquí está la mirada, miren. Y usted venía a marcarnos, ¿verdad? Diga Dios, perdónenos la vida. Ustedes, miren, 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 miren.